Por fin se estrenó la esperadísima segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things, serie la cual ha causado un maremoto de emociones, llantos, desesperación, tensión nerviosa e incertidumbre, siendo un fenómeno internacional desde su estreno en el año 2016 en la plataforma Netflix y que mientras hago este video lleva 5 semanas en el top 1 de serie más vista en dicha plataforma, lugar donde quizás se mantenga un rato más gracias a sus últimos dos episodios que conectan todos los puntos faltantes pero nos deja con ganas de más e incluso se teoriza de una quinta temporada en algunos años, pero no estamos aquí para hablar de cines sino de armas, más concretamente de toda la variedad de armas que aparecen durante la serie y sus características, las cuales me impresionó cómo se esforzaron en que éstas quedaran acorde a la época, personajes y localizaciones que aparecen en la serie, que recordemos ocurre en la década de los 80, las armas serán nombradas según van apareciendo desde el primer al último capítulo, más o menos, pero una vez que se muestre una de éstas mencionaré todas sus apariciones importantes en la línea del tiempo, por lo que no esperes una cronología muy directa de la historia, aunque te advierto que este video tendrá spoilers muy grandes, así en letras grandotas y en rojo para que se note más, hablando de personajes que fueron eliminados o que utilizaron determinada arma de fuego para realizar acciones importantes para la trama, así que quedas avisado. Este video me costó bastante tiempo, esfuerzo e investigación, así que deja tu like para apoyar el proyecto y déjame saber en la caja de comentarios cuál fue tu arma favorita. Sin más que hablar, pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de todas las armas de fuego que aparecen en la serie de Stranger Things, desde la temporada 1 hasta el final de la temporada 4. Mossberg 144 LS. El primer contacto directo que tenemos de un arma de fuego en la serie ocurre en el primer episodio, cuando el pobre Will Byers es perseguido por una presencia oscura luego de jugar todo el día calabozos y dragones con sus amigos. Debido a que él se siente amenazado y dejó su bicicleta atrás a causa del miedo de haber visto al antagonista de la primera temporada, el de Mogorgon, este corre a su casa donde tiene, en un pequeño cobertizo, un rifle de cerrojo Mossberg 144 LS, el cual utiliza el calibre .22 Long Rifle, arma que era muy utilizada en los pueblos de Estados Unidos para cazar animales pequeños, debido a su fácil mantenimiento, simple sistema de disparo y la facilidad de tener un cargador extraíble de hasta 7 rondas, a diferencia de otros rifles de cerrojo monotiro del mercado. Como detalle adicional, esta versión es la fabricada entre el año 1954 y 1960 debido a sus miras de micro click. Sin embargo, Will es secuestrado por la criatura, por lo que no podemos ver este rifle en acción incluso en su segunda aparición cuando Nancy Willer lo empuña para defender a la pandilla de los de Mogorgor perros asesinos, o como se diga. Pero Once llega al rescate antes de que sea necesario disparar. Smith & Wesson Modelo 10 M&P Durante el segundo capítulo podemos observar brevemente un revólver Smith & Wesson Modelo 10 M&P al lado del cadáver de Benny, el personaje que se ganó el corazón de muchos al cuidar y alimentar a Once por unas horas en lo que llamaba a servicios infantiles, ya que pensaba que era una víctima de abuso. Pero lamentablemente él es asesinado y lo hacen parecer como un suicidio. De igual manera, en cierto punto Jonathan y Nancy necesitan conseguir un arma de fuego urgentemente, ya que saben que el de Mogorgon se aproxima y quieren acabar con él, por lo que Jonathan roba esta arma del carro de su padre, quien ni siquiera le ha hablado en muchos años. Luego practican disparándole a latitas y listo, esa fue suficiente práctica para matar gorgonitas. Después Nancy dispara de alguna manera mágica 9 tiros, así funciona la magia del cine. Pero igual las balas parecen no hacer ni madres a la criatura. Este revólver fue utilizado por militares y policías desde el año 1899, o sea no mames, hace un chingo, y cuenta con la capacidad de 6 tiros de calibre .38 especial. Su fiabilidad y resistencia al desgaste lo posicionó como la opción más popular durante gran mayoría del siglo XX, vendiendo un total aproximado de 6 millones de armas, tanto para el uso de las corporaciones de seguridad del país como para defensa del hogar con los civiles. Smith & Wesson modelo 66. Uno de los personajes más queridos de la serie, el jefe del departamento de policía Jim Hopper, muestra su arma de servicio, un Smith & Wesson modelo 66, cuando decide investigar el extraño laboratorio del cual se rumorea provienen todas las anomalías del pueblo, amenazando con ella a un guardia y a uno de los científicos, pero es neutralizado por la espalda, sedado y engañado para que piense que todo fue un sueño debido a drogas y alcohol. Este elegante revólver fue creado de hecho en la década de los 70 para que fuera usado por las fuerzas policiales como revólver de combate, pudiendo utilizar el calibre .357 Magnum y .38 especial en un tambor de 6 cartuchos, y será la acompañante de Hopper durante un largo camino, incluso usándolo para introducirse a una posible base rusa que causa anomalías en el pueblo dejando pasar criaturas de otra dimensión, pero este sujeto con su pistola y dos huevos enormes ingresa sin miedo a nada, pero lamentablemente al enfrentarse con un terminator soviético llamado Grigory o Gregorio para los compas, nuestro héroe amenaza con disparar la quema ropa en la cabeza, pero el terminator se gira antes de ser eliminado quitándole su icónica pistola y neutralizando a Hopper quien apenas consigue escapar, y quedando ahora la Smith & Wesson 66 en manos del ruso quien la utilizará para intentar matar a su anterior dueño más adelante. Smith & Wesson modelo 19 Hablando de los revólveres de combate, el Smith & Wesson modelo 19 fue el primero en crear este término, y es el arma utilizada por los agentes de policía y personajes secundarios Powell y Callahan, así como también los demás oficiales de policía que aparecen en temporadas posteriores durante breves periodos de tiempo, aunque no dan a relucir para nada este hermoso revólver, ya que en ningún momento lo sacan de sus fundas. El modelo 19 es considerablemente más viejo que la versión que tiene el jefe de policía Hopper, probablemente por su rango jerárquico, ya que este se introdujo en el año 1957 destinado a utilizar el calibre .357 Magnum con capacidad para 6 disparos, pero a pesar de que sea un arma que podamos considerar antigua, existen cientos de modelos aún existentes que siguen disparando igual de bien que cuando salieron al mercado en la década de los 50. Esta arma sin duda está hecha para resistir el paso del tiempo. Beretta 92FS Un arma muy poco vista al comienzo pero que aumenta su visibilidad conforme avanza la serie es la Beretta 92FS, casualmente el mismo tipo de arma que cargo yo como policía, teniendo su primera aparición cuando el oficial Hopper amenaza a un guardia en los laboratorios, teniendo este una de estas pistolas la cual se la quita para evitar que dispare. Lo cual fue muy criticado ya que es anacrónico, debido a que este modelo de Beretta no fue incluido en la policía militar hasta el año 1985 y los sucesos ocurren en el año 1983. Pero yo no veo problema con que una organización científica paramilitar capaz de experimentar con portales a otra dimensión consiga un arma dos años antes de su presentación pública. Pero bueno, donde realmente la podemos ver brillar es cuando el agente Harmon, un John Wick gordito y con bigote, miembro de la nueva organización científica que quiere proteger a Once, se pone a tirar plomo a varios militares equipados con armas largas que quieren eliminar a la pandilla de protagonistas. La Beretta 92FS es un arma nacida en Italia en el año 1975, creada para uso militar y fuego semiautomático de doble acción en el primer disparo y acción sencilla en los siguientes, permitiendo disparar 15 balas 9 milímetros de su cargador más una extra en la recámara con bastante velocidad. Además de ser fácil de manejar, no tener demasiado retroceso y contar con una excelente precisión con miras de hierro, parte del armazón metálico y no ajustables manualmente, esto para evitar que las mismas se desfacen. Y sinceramente, para ser un arma creada hace ya 47 años, puede competir perfectamente con cualquier pistola moderna. Colt M1911A1 La madre de las pistolas semiautomáticas modernas y favorita de muchos coleccionistas, la Colt M1911A1 fue el arma utilizada para eliminar a nuestro querido Benny en el primer capítulo de la serie, por esta bruja maldita. Esta icónica pistola se encuentra muy presente en todo el transcurso de la primera temporada, ya que parece ser el arma a cargo de todos los agentes de la organización que busca a Onze, siendo empuñada por el que se presume agente de mayor rango que descubre al oficial Hopper en las instalaciones científicas secretas y se miran en otra escena donde tienen varias de estas resguardadas y son tomadas por agentes de seguridad. Esta también es la pistola que toma Hopper junto a Joyce cuando viajan al otro lado para buscar a Will. Vuelve a aparecer cuando la bruja maldita está a punto de dispararle a Onze, pero afortunadamente esta se muere antes de que le pueda hacer daño. Y por último es utilizada nuevamente con un supresor el cual no pude identificar por lo rápido de la escena por unos militares que buscan encontrar y acabar con la pandilla en la cuarta temporada. La pistola Colt M1911A1 es una icónica pistola militar diseñada por John Browning en el año 1911 y puesta en servicio en 1926. Tiene un cargador de 7 u 8 rondas según la versión más una en la recámara, utilizando proyectiles 45 ACP. Un potente calibre capaz de destruir músculo y hueso como si de gelatina se tratase, y que gracias a su diseño deja un enorme hueco de salida en sus víctimas para causar hemorragias masivas. Esta es una de las pocas armas que ha pasado por tantas guerras y sigue siendo utilizada y producida hasta la actualidad, pasando por la primera y segunda guerra mundial, la guerra de Vietnam, la guerra fría entre muchos más conflictos internos y externos de varias naciones. MP5K Algunos agentes gubernamentales malvados utilizan igualmente sus fusiles MP5K, donde algunos tienen una linterna táctica acoplada a un lado. El arma está muy presente y la podemos ver en varias ocasiones, tanto con los agentes como en una escena con Hopper en el otro lado buscando a Will, pero nadie lo dispara hasta que el demogorgón busca a los protagonistas en la escuela donde le disparan entre varios sin causarle daño aparente. Y finalmente se le puede ver mucho más en acción en la cuarta temporada, cuando los militares mejor armados y preparados atacan las instalaciones donde está 11 recuperando sus poderes. Los agentes hacen lo que pueden para retrasarlos, pero estos no pueden traspasar el blindaje con el que avanzan los militares. La versión del MP5K fue creada en el año 1975 basándose en el modelo MP5A2. La letra K corresponde a la palabra alemana Kurz, que significa corto, y fue creado para combate a muy corto alcance en operaciones clandestinas y servicios especiales. A este modelo se le retiró la culata completamente y su mecanismo fue ligeramente modificado accidentalmente al hacer esto, lo que aumentó su cadencia de fuego y el cañón queda al ras de la mira frontal, por lo que es imposible colocarle algún accesorio en la boca del cañón como un supresor. Sin duda un arma excelente para transportar fácilmente y con un buen poder de fuego con su cargador de 30 tiros, calibre 9x19 milímetros. MP5K PDW Al igual que con el subfusil anterior también podemos apreciar la subvariante MP5K PDW, vistos un poco en menor medida en las escenas mencionadas anteriormente. Destacando que son las armas que utilizan los guardias que atrapan a Hopper y Joyce cuando intentan entrar al laboratorio, y que también son parte del arsenal que utilizan para acabar con el demogorgón en el ataque a la escuela sin éxito. La implementación del arma en la serie vuelve a ser anacrónico, ya que los hechos suceden en el año 1983 y ésta no fue desarrollado hasta el año 1991. Pero dejando eso de lado, éste implementa varias mejoras a su versión compacta, como una culata ligera capaz de plegarse lateralmente y una ampliación al cañón que sobresalía ligeramente más allá de la mira de hierro, lo que daba oportunidad de acoplar un supresor Kual a Tech. Y un seguro de cuatro posiciones, seguro, semiautomático, ráfaga de tres disparos y automático. Un arma excelente utilizada para operaciones especiales y tropas paracaidistas. Escopeta Browning calibre 12 de doble cañón. Ésta es sólo un arma fugaz que aparece en una tienda de cacería un poco de fondo cuando Nancy y Jonathan van a comprar equipo para tratar de cazar al demogorgón. Más específicamente es una Browning Citory CXS, la cual era común para la época en actividades de cacería y utilizaba por lo general el calibre 12 O00. Pistola de aire comprimido CO2 Crossman 2240. Igualmente otra de las pocas armas fugaces que podemos observar en la serie son varias pistolas de aire comprimido Crossman 2240, observadas cuando los agentes de la organización malvada se están armando para cazar a 11 y cuando yacen en el suelo muertos después de toparse con el demogorgón. No tiene mucho sentido cazar un monstruo interdimensional con armas de CO2 viendo que las balas no le hacen nada, así que probablemente solan ser utilizadas como utilería pensando que serían confundidas con armas reales. En la vida real éstas disparan diábolos de 5.5 milímetros con una potencia de 560 PSI y solo se puede disparar de manera monotiro, teniendo que colocar un diábolo en la recámara cada vez que quieras disparar. COLD PYTON Pasemos a la temporada 2, cuando la primera arma que podemos apreciar es un revólver COLD PYTON niquelado, siendo la nueva arma a cargo del oficial y jefe de policía Hopper después de perder su Smith & Wesson modelo 66 en la temporada pasada. Aunque más tarde en otras escenas vuelve a aparecer con su modelo 66, siendo solo un error de grabación con respecto a la continuidad de la historia, por lo que ésta es la única ocasión que veremos la COLD PYTON con Hopper. Pero volveremos a verla mucho después en los últimos capítulos cuando Jason Carver, el novio de Chris, una joven asesinada por el monstruo Begna, está todo wey y piensa que nuestros protagonistas son parte de un culto satánico y responsable de la muerte de su novia, por lo que compra este revólver y va directo a intentar obtener respuestas amenazando a Lucas, con el que ocurre una de las escenas más tensas y nerviosas de toda la serie. El COLD PYTON es un revólver que fue producido desde el año 1955 hasta 1996 y era popularmente conocido como magnum de combate utilizando munición 357 magnum. Con capacidad para seis cartuchos, era una potente y codiciada arma considerada como una posesión de lujo, como uno de los mejores revólveres jamás fabricados. CULT OFFICIAL POLICE Durante realmente poco tiempo podemos ver un revólver CULT OFFICIAL POLICE durante la serie, siendo visto en una escena corta cuando un policía de la ciudad de Chicago busca a 8, 11 y su pandilla de criminales, cuando Hopper le brinda una al Dr. Owens que yace malherido en el suelo luego de que este se quedara en el laboratorio con las crías de Demogorgon para ayudar a escapar a nuestros protagonistas. Y finalmente parece que esta es la nueva pistola de todos los oficiales de policía del pueblo de Hawkins. Sin embargo, no es completamente seguro ya que solo se alcanza a ver sus fundas y nunca la sacan de estas. Este fue producido en el año 1907 y era llamado COLD ARMY SPECIAL, pero su nombre fue cambiado a COLD OFFICIAL POLICE en el año 1927 para tratar de maximizar sus ventas con las agencias de seguridad pública. Contando con un barril de seis espacios de capacidad para munición .38 especial, fue un arma muy popular para la época, debutando incluso en la Segunda Guerra Mundial. Smith & Wesson Modelo 36 Niquelada Un famoso revólver para defensa del hogar hace también una aparición fugaz. El Smith & Wesson Modelo 36 Niquelado es el arma que elige Terry para ingresar a los laboratorios a la fuerza en un intento de rescatar a 11, quien nos enteramos es su hija y su nombre real es Jane. Luego tiene una muy breve aparición al ser utilizado durante unos segundos por un empleado de una tienda gasolinera al descubrir que estaban siendo robados por 8, 11 y sus amigos delincuentes, pero no puede hacer nada para detenerlos. El Modelo 36 fue diseñado y producido poco después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1950, cuando la empresa Smith & Wesson dejó de fabricar armamento militar para centrarse en el civil, más que nada concentrándose en la defensa del hogar. Fue así que pensaron cómo desarrollar un arma compacta, accesible y fácil de usar que fuera capaz de disparar el poderoso calibre .38 especial, lo que consiguieron con este hermoso revólver, contando además con un barril para 5 cartuchos. Cold Detective Special Tenemos más revólveres de bolsillo en esta lista, y uno de los que más me llamó la atención, pero su aparición solo dura unos segundos en pantalla, fue el Cold Detective Special, el cual podemos ver siendo empuñado por 8, la media hermana de 11, justo cuando van a eliminar a uno de los doctores que dañó mentalmente a sus madres, para dejarlas inválidas y que no pudieran volver a buscarlas. Acto que a pesar de parecer justo, 11 no soporta, y le arrebata el arma de las manos con sus poderes antes de que más vida sufran, ya que el doctor tenía familia. Esta arma, como su nombre lo sugiere, estaba destinada a ser portada por detectives vestidos de civiles. Era pequeña, fácil de ocultar y brindaba una capacidad de 6 disparos calibre .38 especial, un cartucho considerado en extremo poderoso para un pequeño revólver de bolsillo. Fue introducido en el año 1927 y a pesar de tener la aceptación de corporaciones policiales, tuvo un fracaso rotundo en ventas, lo que poco a poco y a través de 4 oleadas de intentar popularizarlo, lo sacó del mercado para siempre, siendo ahora una pieza de colección. FN Browning High Power ¿Con qué armas te imaginas al SWAT de los 80's? Bueno, pues en Steiner Things fueron muy bien representados. Quizá no tanto con su uniforme, pero sí con su armamento. Podemos observar la pistola semiautomática FN Browning High Power en las manos de estos oficiales especiales de la policía de Chicago, justo cuando hacen una redada en donde se sospecha se esconde 8, 11 y su pandilla. Y nuevamente puede ser observada más adelante cuando Hopper recoge una de estas de un guardia caído en las instalaciones invadidas por las crías de Demogorgon. Aunque es la primera vez que esta arma aparece como parte de los guardias armados de estos laboratorios, y la utiliza para enseñarle a Bob cómo usar un arma. Lo malo es que Bob la deja sobre la mesa antes de escapar, y el amado y gordito personaje se nos muere. La versión que podemos observar es de calibre 9x19 milímetros, que puede contar con un cargador de 10, 13, 15 o 17 rondas. Fue producida en el año 1935 hasta la fecha como una pistola militar, y es junto con la Colt M1911A1, una de las pistolas más utilizadas en guerras gracias a su diseño ergonómico, cargadores extraíbles, miras de hierro limpias y simples para un buen apuntado, martillo mejorado y gatillo semisensible. Escopeta ITAK-37 Por fin, la primera escopeta que veremos en acción en la serie es una ITAK-37 con tubo de cargador extendido, la cual Hopper utiliza para entrar a tiros a los laboratorios donde está el portal gigante junto con 11, y protegerla de las crías de Demogorgon mientras ella cierra el portal en una escena épica llena de disparos y tensión de que nuestros héroes logren su objetivo. Esta escopeta de corredera fue producida en el año 1937 destinado al mercado civil, policial y militar, y rápidamente se ganó un lugar muy especial en el corazón de todos, ya que es en compañía de otras pocas el estereotipo de escopeta policial que hemos visto en infinidad de programas de televisión y películas. Su principal peculiaridad es que esta recarga y eyecta los cartuchos detonados por la parte de abajo en lugar de hacerlo por un costado, lo que le permite que sea completamente ambidiestra. Escopeta Winchester modelo 1300 Volviendo un poco al armamento que vemos que utiliza el equipo SWAT en la serie, podemos ver durante unos segundos que uno de los oficiales porta una escopeta Winchester modelo 1300, lo que va muy acorde con la situación, ya que la misma fue producida en el año 1981, siendo una novedad costosa y de alta tecnología para la época de la serie. E igualmente es aparentemente la escopeta que porta un joven Victor Grill mientras cuida su domicilio de quien piensa son bromistas pesados que dejan animales muertos frente a su propiedad, lo cual también me parece un punto muy acertado, debido a que su situación económica era bastante buena en ese momento, lo que sin dudas le permitiría adquirir uno de estos modelos, siendo más preciso su versión de caza tradicional. Y por último, Nancy Brazos de albañil glúteos de gorila, pelo de Saiyajin Wheeler, adquiere una de estas en una tienda de armas local en el último capítulo de la serie, para hacer frente a Begna. Pero como Nancy no quiere solo matarlo sino también hacerlo caca, recorta el cañón con una cegueta y después de prenderle fuego a Begna con cocteles Molotov, lo destroza a punta de escopetazos a corta distancia para después arrojarlo por una ventana donde su cuerpo aparentemente se consume por el fuego. Esta escopeta permite almacenar en su cargador de tubo hasta 6 cartuchos más uno en la recámara y tenía una característica especial llamada coloquialmente bombeo de bicicleta, lo que le permitía disparar de manera sumamente rápida aprovechando el retroceso del disparo para con la debida sujeción y movimiento subir y detonar rápidamente el siguiente cartucho de manera casi inmediata, un sistema que ha llegado a las escopetas modernas actuales. Ruger Mini-14 Por último con respecto al equipo SWAT, podemos observar a varios de sus integrantes portando un fusil semiautomático Ruger Mini-14, algo igualmente muy acorde a la época, gracias a su excelente precisión y buena potencia de fuego, lo volvía en una opción popular y clásica entre las fuerzas del orden, pero lamentablemente tampoco los pudimos ver disparando esta belleza. Este es producido desde el año 1973 hasta la fecha, pero ha pasado a ser más un fusil de caza más que otra cosa, aunque aún sigue siendo considerablemente utilizado por las fuerzas del orden en países como El Salvador, Tailandia, Australia, Rhodesia y Francia, pero en estos últimos dos, más de manera decorativa en ceremonias y desfiles. Posee un cargador de fábrica de solo 5 tiros, pero es relativamente fácil obtener el cargador de 30 tiros, con el que más se le reconoce y utiliza el calibre .223. Bushmaster M16 Nuevamente vemos a nuestro valiente policía Hopper empleando un arma sumamente popular para la época, una carabina Bushmaster M16, primeramente cuando intenta escapar de las instalaciones científicas esquivando crías de Demogorgon, llevándose el arma para proteger a los niños después de otro ataque de estas criaturas que sufren en la casa de los Bayers. Y por último podemos verlo utilizándola, ahora con una linterna táctica en la parte inferior protegiendo a 11 mientras cierra el portal gigante. Con esta arma se muestra la experiencia que tiene Hopper utilizándola después de haber estado en la guerra, que si bien fue puesto en una planta de armas químicas y no en la primera línea de combate, obviamente recibió entrenamiento de tiro con el arsenal estadounidense. Un muy buen detalle es que solo dispara 24 tiros y luego se le acaba la munición, por lo que porta el cargador original de dicha carabina y no uno de 30 tiros como nos hacen ver medios de entretenimiento como videojuegos. La carabina Bushmaster M16 fue una alternativa a los fusiles M16, volviéndolo una opción más compacta y económica de fabricar, perfecta para los soldados paracaidistas contando además con una excelente precisión y bajo retroceso, con capacidad para 24 cartuchos calibre 5.56x45mm en sus cargadores originales, pero siendo muy popular el cambiar estos por unos de mayor capacidad de entre 30 a 40. M4A1 Nuevamente aparece un arma desfasada en el tiempo, la carabina M4A1 la cual fue producida en el año 1994, 10 años después de los sucesos de la serie, siendo utilizada por los guardias y soldados que protegen las instalaciones científicas del portal, pero al mando de una nueva dirección que apoya a 11 y busca erradicar las anomalías de la dimensión oscura. Incluso podemos ver como estas están personalizadas con linternas tácticas, miras de punto rojo AINPOINT M68 y lanzagranadas modulares M203. En esta escena ocurre algo curioso ya que justo en las últimas imágenes donde estos paramilitares son asesinados por las criaturas que se esconden bajo tierra, las M4A1 se convierten en Bushmaster M16. Y por último podemos observarla cuando las fuerzas del gobierno irrumpen en el laboratorio subterráneo de Nevada, donde 11 está tratando de recuperar sus poderes, entrando estilo comando y erradicando a los guardias y científicos del lugar sumamente rápido. Esta arma sigue siendo muy utilizada hasta la actualidad, sobre todo por fuerzas policiales de élite y fuerzas armadas de varios países, ya que su sistema de disparo en la caja de mecanismos y alto nivel de precisión la hace una opción segura y sin fallos, contando con un cargador de fábrica con capacidad para 30 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm. Lanzagranadas M203 Hablemos un poco también del ya mencionado lanzagranadas modular M203. Puesto en servicio para las fuerzas armadas de Estados Unidos desde el año 1969, este icónico lanzagranadas modular se convirtió en una herramienta indispensable para los marines y posteriormente y hasta la fecha es utilizado en casi el 40% de los ejércitos del mundo. A pesar de que este está diseñado para montarse en los rieles de la parte baja de una M4, puede montarse bajo cualquier arma de fuego que cuente con el suficiente espacio y los rieles picatini para acoplarla. Esto elimina el problema de tener que cargar un lanzagranadas monotiro aparte junto con el arma larga y corta designada, blindaje, suministros y demás equipamientos, permitiendo disparar una gran variedad de proyectiles muy rápidamente en caso de una emergencia, desde los explosivos e incendiarios hasta los de agentes irritantes y de humo entre otros. Lanzallamas Ficticio El lanzallamas futurista que vemos utilizar los científicos para intentar contener el portal y la extensión de la otra dimensión por debajo de la tierra es una libertad creativa al 100% y no se basa en ningún modelo real. Solo quería aclararlo por si alguien se preguntaba si algo así existe, pero no, no existe. Makarov PM Pasando a la tercera temporada, tenemos como primera arma la pistola Makarov PM, utilizada por los rusos malvados que intentan abrir un nuevo portal hacia la dimensión obscura en las instalaciones subterráneas debajo del centro comercial de Hawkins. Los antagonistas rusos acorralan a nuestros protagonistas y justo cuando están a punto de eliminarlos, son aplastados por un vehículo que por suerte 11 logró arrojar. También podemos observarla en otras escenas como cuando Robin y Steve son capturados por los rusos luego de haber descubierto su base secreta e intentan infiltrarse sigilosamente usando trajes de marinerito. No sé, solo pasó. Y por último, cuando Murray fingiendo ser el contrabandista ruso Yuri, entra a la prisión super secreta rusa donde tienen a Hopper cautivo y a punto de hacer el duelo a muerte con cuchillos contra un demogorgón. Pero para salvarlo, esconde esta pistola para amenazar al oficial de más alto rango, tomarlo como rehén y noquear a cualquier comunista malvado que se interponga en su camino con sus técnicas de karate. Sí, este sujeto hace eso. Este sujeto. La Makarov PM nació en la Unión Soviética en el año de 1951 como reemplazo para la TT-33. Asombrosamente, esta pistola fue creada desde cero sin basarse en ningún otro modelo existente gracias a su diseñador, Nikolai Fridorovich Makarov, creando incluso su propio calibre, el 9x18mm Makarov, para evitar que en caso de conflictos armados, el enemigo fuera capaz de utilizar la munición de estos soldados caídos, otorgando también un cargador estándar de 8 tiros, aunque existían versiones de 10 y 12 cartuchos de capacidad, y fungió como arma secundaria estándar de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética desde 1951 hasta 1991. Tokarev TT-33 Como mencionamos, la Makarov PM fue creada para sustituir la Tokarev TT-33, pero eso no significa que esta no aparezca, estando presente con los chicos a punto de ser atacados por los rusos antes de que 11 les arrojara un vehículo encima, donde Nancy toma una de estas pistolas por si acaso más tarde pudiera requerirse. Efectivamente, utilizando la Contravili, quien poseído por el de su ella mentes, busca arrollar a los protagonistas con su vehículo, momento en el que Nancy, el homoplateado sicaria interdimensional huevotes cromados Wheeler, se planta frente al vehículo disparando hacia donde está Billy sin moverse ni un centímetro, fallando todos los tiros, pero eso no le quita lo valiente. Esta pistola también es utilizada por el Terminator soviético Grigori, del que hablamos antes, utilizando también un supresor de sonido para eliminar al querido por muchos Dr. Aleski, un científico ruso que Hopper secuestró y que al final decidió cooperar con gusto viendo que Estados Unidos también estaba lleno de gente amable que lo trataba bien, no como sus camaradas que lo hacían trabajar bajo amenaza de muerte. Pero su felicidad duró poco porque el Terminator lo asesina en medio de una feria. Acompañado de otros agentes rusos buscan ahora a Hopper para eliminarlo, pero este entrando algo así como una casa de los espejos, neutraliza a uno de ellos y le roba igualmente una TT-33 silenciada, con quien luego intercambia balas con Grigori saliendo los dos del lugar sin heridas. Esta pistola fue desarrollada por Fyodor Tokarev para ponerla en servicio del ejército soviético en el año 1930 y utilizaba el cartucho 7.62 x 25 milímetros. Así es, una munición muy parecida a la del AK-47 pero en Shiguita, lo que le permitía viajar a más velocidad que una 9 milímetros por ejemplo. Aunque también existía la versión de este calibre teniendo además un cargador de fábrica de 8 cartuchos de capacidad. Escopeta Remington 870 Otra hermosa escopeta clásica vuelve a aparecer en la serie, la Remington 870. Cuando nuestra pandilla es arrinconada en la cabaña de Hopper por el de Soya Mentes, quien ahora tiene un cuerpo físico hecho de carne licuada y huesos rotos de cientos de ratas y docenas de habitantes del pueblo. Pero nuevamente, Nancy super encabronada patrona de patronas cuadríceps de adamantium, ojos de leopardo o varios cromados antiderrapantes Wheeler, toma dicha escopeta del cobertizo y a punta de balas frías mutila algunas partes de la criatura y le termina de vaciar el cargador en la cara, cosa que no lo mata pero si compra algunos segundos valiosos. Ahora, la escopeta Remington 870 es el modelo más icónico que podemos encontrar cuando hablamos de escopetas de bombeo, empleada en Estados Unidos desde el año 1951 para actividades como cacería, tiro deportivo y defensa del hogar. Se convirtió en una favorita indiscutible y hasta la fecha sigue siendo fabricada, contando con un cargador tubular de 3, 5 u 8 cartuchos más uno en la recámara, un sistema de corredera bastante sólido y una facilidad para su desarme y personalización si es que al usuario le interesa colocarle una mira, linterna o incluso una culata diferente. Nuevamente, la serie hace un buen trabajo presentando esta única vez esta arma resguardada en la casa del jefe de policía, mostrando que no tiene una escopeta cualquiera para defender su hogar y a once, sino que tiene el mejor equipo. Escopeta Stevens de doble cañón modelo 1960 Durante unos pocos segundos podemos observar como nuestro querido Murray amenaza a un científico ruso que Hopper logró secuestrar. Así es, hablamos de Alexi y al que quieren sacarle la información sobre el proyecto de abrir portales a la dimensión oscura, para amenazarlo utiliza una escopeta de doble cañón de la compañía Steven Arms modelo 1960, pero tristemente esta no se dispara en ningún momento. Steven Arms Company fue fundada por Joshua Stevens en 1884 bajo el nombre de Stevens Company, pasando por varios nombres y rediseños e incluso vendiendo productos como armas de fuego en cierta época, pero cambiando herramientas de carpintería y herrería en otra, finalmente regresando a las armas de fuego de cacería en el año 1945. La escopeta modelo 1960 era un clásico de doble cañón cargado por la parte trasera de los mismos y utilizaba más que nada el calibre 12. Era realmente popular para la caza de aves en la época de los 60s, y ya en los 80s cuando se desarrolla la trama, es más un arma económica y de relativo fácil mantenimiento. Zastava M92 Podemos ver de manera anacrónica la carabina Zastava M92, utilizada por varios soldados rusos durante la serie, tanto por los guardias que custodian la entrada al laboratorio subterráneo secreto de Hopkins, como también por el Terminator soviético Grigory, mientras persigue a Hopper y Joyce luego de secuestrar al científico Alexi, teniendo un primer plano donde dispara a ráfaga sobre nuestros héroes y también vemos otro detalle anacrónico, que es una mira reflex PKA sobre el arma. Este detalle es debido a que los productores de la serie confundieron esta arma con las correctas para la época, las AKS-74U, pero no lo considero un error tan importante. La Zastava M92 es un rifle deportivo de carabina desarrollado y fabricado por Zastava Arms desde 1992, el cual utilizaba el calibre 7.62 x 39 milímetros y podía venir de fábrica con un cargador de 5, 10, 30 o 40 rondas, siendo posible acoplar también un cargador de tambor de hasta 75 y 100 rondas. Como podemos observar, es bastante compacta para ser algo basado en la familia AK. Su pequeño tamaño junto con la posibilidad de usar una culata plegable o retirar la culata por completo, la hacía perfecta para las tropas de pilotos de vehículos, fuerzas especiales de operaciones en espacios cerrados y casi cualquier combate a corta distancia. AKM-SU El AKM-SU es un fusil de asalto que podemos observar utiliza Hopper luego de escapar de la anterior pelea con Grigory y llegando a donde Once y sus amigos son atacados por los rusos, mientras que Billy, poseído por el de Sollamentes, espera en el exterior del centro comercial. Hopper también utiliza el fusil para acabar con algunos soldados en el ascensor que da acceso a las instalaciones secretas bajo tierra, donde ahora pasan a disfrazarse con uniformes soviéticos y usen sus armas características. Y en última instancia es observado siendo portado por varios guardias de la prisión donde Hopper ya se ha capturado en la temporada 4. El AKM-SU es un arma sumamente característica de la Unión Soviética utilizada desde la década de los 80, y más que nada, su sello distintivo es su guardamanos de abedul hecho a base de laminados de madera comprimidos, alineados y moldeados para poder crearlo, además de poseer un freno de boca obligatorio para su correcto funcionamiento. Esto porque el cañón del arma es demasiado corto, y sin este accesorio los gases de la deflagración no podrían ser debidamente expulsados, lo que en cuestión de alrededor de 3 cargadores disparados en automático sin parar, podrían sobrecalentar el arma, dañando su caja de mecanismos o peor, guardando suficiente calor para detonar los cartuchos del cargador más cercanos a la recámara, lo que terminaría causando que el arma explote. Y se le podía ver con el clásico cargador de 30 tiros, siendo también compatible acoplar un cargador de 40 rondas o uno de 75 correspondiente a un RPK, con el calibre 7.62 x 39 milímetros. AK-47 tipo 3. Si en una serie hay rusos malvados no pueden faltar los AK-47 banda, que en este caso vuelven a ser anacrónicos debido a que, para la época, estaban algo descontinuados y se preferían versiones más compactas de la familia AK. Y más que nada hacen presencia en manos de las fuerzas soviéticas hasta que casi al final de la serie Jim Hopper y Murray se arman con un par de estos y algunos soldados rusos son masacrados por el Nemogorgon, intentando darlo de baja disparando sus Kalashnikov sin efecto aparente. La versión que podemos observar en la serie es un AK-47 tipo 3, destinado a ser un poco más ligero que las versiones 1 y 2, con un peso de 3.47 kilogramos sin cargador, tener la recámara de detonación cromada para evitar corrosión y nuevos productos utilizados en la madera para volverla más duradera. Como sabemos, utiliza el calibre 7.62 x 39 milímetros, y se le puede ver con cargadores desde los 20, 30, 40 y 75 tiros de capacidad. Hay poco más que decir de un arma tan popular, su bajo costo de producción, gran diseño que le permite funcionar a pesar de estar considerablemente sucia o incluso haber sido sumergida en agua, junto con un poderoso calibre, la hicieron un arma perfecta para varias fuerzas armadas e insurreccionistas de todo el mundo, con más de 110 millones de estas vendidas hasta el año 2020. M16A2 El hermoso fusil de asalto icónico de las fuerzas armadas estadounidenses aparece cumpliendo su rol a la perfección, ya que varios militares armados con M16A2, algunos con linternas tácticas acopladas, encargados de llegar al centro comercial donde el de Soya Mentes atacó utilizando un cuerpo físico, llegan, pero llegan muy tarde pensando que lo que ocurrió fue un incendio y empiezan a hacer labores de ayuda humanitaria, rescatando y apoyando a nuestros protagonistas a la par de resguardar la zona. Pero luego los veremos de parte del coronel Jack Sullivan, quien piensa que 11 es una amenaza y mandará varios militares armados con este fusil a tratar de eliminarla junto con sus amigos, pero sin éxito. Y de hecho, todas estas escenas fueron grabadas gracias a militares reales quienes fueron introducidos a la serie portando su uniforme y equipo real. El M16A2 dispara balas calibre 5.56x45mm y suele tener por defecto un cargador de 20 o 30 rondas. Desde el momento de su implementación en el año 1985 por parte de la compañía Colt, tomó un lugar que aún no ha podido ser reemplazado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ya que el arma es fiable, fácil de disparar, precisa y con bajo retroceso. Eso lo ha llevado a estar presente en un sinfín de enfrentamientos armados bélicos y policiales por todo el mundo e incluso personalmente he podido disparar una de estas gracias a mi trabajo como policía, y debo decir que es un arma fácil e intuitiva de utilizar. M60D. No sabía si meter esta arma ya que solo dura como 3 segundos en pantalla, pero pues ya me vi toda la serie fotograma por fotograma, así que la voy a meter. Podemos observar una ametralladora M60D montada en los helicópteros militares que llegan a la zona del enfrentamiento con el de Sollamentes en el centro comercial. Esta ametralladora mediana fue fabricada en el año 1957 por la armería estadounidense del ejército como opción para bañar de plomo a cualquier enemigo, ya sea infantería o vehículo blindado ligero, utilizando el calibre 7.62x51mm y un sistema de alimentación de cinturón, por lo que se le podía acoplar una caja de munición portátil de hasta 100 tiros cuando era manejada por infantería o varias cajas pesadas con 50 cartuchos cada una cuando iba montada en un vehículo. Su poderosa munición, que usualmente contenía cartuchos AP incendiarios, explosivos y trazadores en sus correderas, eran capaces de destruir vehículos civiles y blindados ligeros sin mucho esfuerzo, e incluso eran una buena opción para atacar helicópteros a baja altura o eliminar objetivos tras muros de concreto, aunque este era un movimiento arriesgado porque las balas podían atravesar hasta dos paredes antes de detenerse en la tercera. M197 Vulcan Como última arma pesada montada en vehículos, tenemos el M197 Vulcan, la cual ni se alcanza a percibir bien y tuve que leer los guiones de los capítulos para encontrarla, pero bueno. Según esto aparece también junto a los helicópteros que llegan al centro comercial mencionados anteriormente. El M197 es un cañón rotativo de tres cañones que funciona con electricidad y fue puesto en servicio por las fuerzas militares de Estados Unidos en el año 1967, utilizando el poderoso calibre 20 milímetros, el cual ya es munición antimaterial y con una cadencia de 1.500 disparos por minuto. Es un arma capaz de hacer caca de edificios, vehículos blindados ligeros y vehículos blindados medianos, y le podemos añadir aún más poder con el hecho de que sus líneas de munición contenían con un patrón de cartuchos AP, incendiarios, explosivos, trazadores, APDS y APFSDS. Estos últimos, en resumen, viajan a una gran velocidad y liberan una barra puntiaguda tipo birlote capaz de perforar mucho más que la munición AP convencional, ya que tienen mayor densidad y un menor punto de impacto. Y por último llegamos a la temporada 4, donde en realidad no hubo tantas armas nuevas añadidas. G3. La primera nueva edición que pude observar fue un rifle de batalla G3 en el enfrentamiento que tiene el John Wick gordito contra los militares, donde literalmente solo aparece unos segundos y mal enfocado mientras se balacean al soldado. No mamen, estuve 40 minutos examinando la imagen pixel por pixel para determinar qué chingados era. El G3, como mencioné, es un rifle de batalla, el cual fue diseñado por Zetme, Mauser y Hitler & Koch, puesto en servicio en el año 1959. Pero es que en serio, vean esta imagen, vean esta imagen y traten de adivinar qué arma es. El que podemos observar parece ser la versión G3 A4, debido a su culata retráctil de una sola posición con centro esquelético, modelo que fue diseñado principalmente para la infantería de primera línea. Esta arma utilizaba el poderoso calibre 7.62 x 51 milímetros, lo que la vuelve perfecta para atacar vehículos y edificaciones con el propósito de erradicar a las personas en su interior o tras una cobertura, pudiendo atravesar incluso blindajes ligeros. De fábrica puede tener cargadores de 5, 10, 20 y 30 rondas, pudiéndose agregar un cargador de 40 y hasta cargadores de tambor de 50, 75 y 100 rondas, convirtiéndola en un arma devastadora pero quizá demasiado pesada y engorrosa. MP5 A3. Volvemos a encontrar el MP5 pero ahora en una versión más clásica con su modelo A3, el cual es empuñado por algunos guardias armados de los laboratorios donde 11 intenta recuperar sus poderes y estos se encuentran haciendo frente a los soldados del ejército quienes van decididos a acabar con ella. El MP5 A3 es un subfusil igual 9x19 milímetros pero que a diferencia de los que vimos anteriormente como el MP5K, este posee una forma más grande y ergonómica, menos retroceso, una culata plegable, además de un modo de disparo el cual es automático y semiautomático sin ráfaga de 3 disparos. Esta confiable arma de fuego es una herramienta indispensable para muchas fuerzas especiales de la policía en varias partes del mundo debido a su tamaño compacto, alta precisión y alto nivel de personalización, pudiendo acoplarle diferentes accesorios de cañón, supresores, miras, linternas, láseres y empuñadoras varias. Y si a esto le agregamos sus cargadores de 15, 30 o 40 cartuchos con la posibilidad de utilizar un cargador Beta X Mag de hasta 100 rondas, tenemos un arma sumamente versátil frente a nosotros. AKS-74U El fusil de asalto compacto AKS-74U es igual una de las armas más predominantes al ver cualquier toma de los rusos malvados, sobre todo cuando se encuentran en la prisión secreta, siendo detonada después de mucho tiempo cuando el demogorgón escapa de las instalaciones e inútilmente los soviéticos intentan atacarlo con esta arma. Este fue puesto en servicio en el año 1973 intentando crear algo con el poder de las armas Kalashnikov con el tamaño de un sufusil y de hecho la letra U en su nombre significa Ukoroshne, Ukoroshne, Ukor, ahí les voy a poner la palabra, lo que significa acortado en ruso. Utiliza el calibre 5.45 por 39 milímetros, una versión reducida de la conocida munición 7.62, lo que le permitía una excelente potencia y perforación con bajo retroceso. Usualmente se utilizaba con cargadores de 30 cartuchos de capacidad pero también se le podía montar uno de 45 o hasta un tambor de 75 tiros correspondiente al RPK-74, pero era extraño verlo con configuraciones que aumentaran su peso o volumen, esto por ser un arma destinada a la defensa personal y respuesta rápida. RPK-S Un arma que casi pasó de largo es la presencia de un RPK-S el cual aparece desenfocado, casi fuera de cámara y solo durante unos 2 o 3 segundos en la prisión donde tienen cautivo a Hopper, siendo empuñado por el que parece ser un centinela de los guardias, ya que se posiciona en una de las zonas más altas mientras patrulla. El RPK-S es una ametralladora ligera de la familia AK, la cual tiene una culata plegable como distintivo. Utiliza el calibre 7.62 por 39 milímetros y un cargador extraíble curvo de 30 o 40 tiros, pero es más reconocible con su cargador de tambor de 75 tiros, que es el que muestra la serie. A pesar de ser una ametralladora ligera y utilizar un calibre que podemos considerar de alto poder, su retroceso es bastante controlable, en parte gracias a su largo cañón como también al peso del mismo cargador. Pero de cualquier forma, uno puede ayudarse de su bípode para ser apoyado en alguna cobertura y facilitar su precisión en disparo automático. Este fue entregado más que nada a las tropas paracaidistas de la Unión Soviética, y actualmente sigue siendo muy utilizada por las tropas de Oriente Medio y grupos delictivos de América Latina. Revolver Nagant Volvemos con un arma fugaz, y es que cuando Yuri, el traficante que prometió sacar a Hopper de prisión, traiciona a Joyce y a Murray, intentando llevarlos en su avión directamente a la misma prisión para entregarlos y cobrar una recompensa por ellos, afortunadamente nuestros héroes logran liberarse y el mamadísimo Murray utiliza sus técnicas de karate con las que derrotó a un niño de 13 años para desarmar a Yuri, quien los amenazaba con un revólver Nagant M1895. Diseñado por Emil y Leon Nagant para ser puesto en servicio del ejército ruso en el año 1895. Creado con la finalidad de otorgar un arma robusta y poderosa, capaz de soportar abuso y condiciones extremas, cumpliendo completamente con su cometido, llegando incluso a ser usado como martillo en caso de emergencias y pudiendo disparar sin problemas después de esto. Utilizaba el patentado calibre 7.62x38mm R, el cual era algo bastante inusual, ya que era el intento de una ojiva sin punta de alta velocidad disparada con una gran carga de pólvora. Para aprovechar esto, el revólver contaba con un sello de gas. Cuando un revólver promedio se detonaba, digamos cualquier Colt por poner un ejemplo, la bala sale disparada gracias a los gases de la pólvora deflagrada, pero un porcentaje de estos se escapa a través de la caja de mecanismos, cosa que no era un problema, ya que esto, pues disipa el retroceso. Pero en este caso se intentaba conseguir que absolutamente todos los gases al momento del disparo salieran por el cañón, lo que se traducía en un proyectil viajando a muy alta velocidad y un gran retroceso. M14 El único rifle de francotirador que en realidad es un fusil de combate que pudimos ver en la serie fue un M14, cuando el Dr. Brenner, padre de Once, intenta sacarla del laboratorio de Nevada a la fuerza para seguir con sus experimentos de convertirla en un arma, momento en el que es interceptado por un helicóptero donde un francotirador le dispare a varias veces hasta que queda tendido en el suelo y finalmente muere. Pero no antes de intentar redimirse quitándole un collar de obediencia a Once antes de perder la vida. El fusil M14 es la evolución del M1 Grand utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba cargadores de 8 a 20 cartuchos calibre 7.62x51mm y aunque lo quieren hacer pasar por un rifle de precisión en Stranger Things, en realidad este era usado más en operaciones especiales a media y media larga distancia por tiradores designados. Incluso tenía la modalidad de disparar a ráfaga de 3 disparos. Y sigue en servicio en varios países debido a que es considerado como uno de los más seguros y precisos. Además su calibre es perfecto para alcanzar objetivos a distancias superiores a los 300 metros, cosa que por ejemplo armas como el M4, AR-15 o AK-47 no son capaces de lograr con tanta facilidad. Lanzallamas ROX-2 Ahora sí, el único lanzallamas que sí es un modelo real y que podemos apreciar en los últimos minutos de la serie. Este es un lanzallamas ROX-2, el cual es usado por Murray contra el Demogorgon y sus Demogorgoncitos, atraídos por Hopper al foso de pelea donde son bañados con una mezcla incandescente muy similar al Napalm. En la vida real, esos lanzallamas fueron puestos en servicio en 1935 y utilizados en la Segunda Guerra Mundial por los soviéticos, y de hecho eran bastante elaborados e ingeniosos. La mezcla inflamable se encontraba protegida bajo una cubierta de chapa de acero que aparentaba ser una mochila, y el lanzador de combustible aparentaba ser un fusil Mosin Nagant. Esto porque los soldados que portaban lanzallamas solían ser el objetivo principal de los enemigos, al igual que los paramédicos, tanto para evitar ser quemados vivos, como por la posibilidad de lograr hacer explotar su tanque de combustible, contando con un devastador alquense de entre 25 y 45 metros. Escudo balístico nivel 3 Otra cosa que quería agregar, y que ya sé que no es un arma, fue la aparición de escudos balísticos de medio cuerpo al parecer de nivel 3, los cuales son utilizados en el enfrentamiento del laboratorio secreto de Nevada, donde los militares buscan matar a 11 y los guardias y científicos tratan de protegerla. Esto me parece muy adecuado ya que el ejército tiene conocimiento del armamento de la organización científica, siendo este calibre 9 milímetros y 45 ACP, calibres que el nivel 3 puede detener, lo que les permite ingresar al estilo comando eliminando a todos los que se resguardan en el lugar. No encontré ninguna marca predilecta para la época, pero por fotografías parece que es el mismo modelo que los equipos SWAT utilizaban en el transcurso de la década de los 80 y 90. Pero sin lugar a dudas, el arma más letal que podemos ver en la serie es el patín de la muerte, que aún se utiliza para partir en la cara a la pinche Nancy Abusona culera y malcriada. Y bueno comandos, eso sería todo por el video de hoy, espero les haya parecido informativo y entretenido. Si este video te gustó, házmelo saber con tu like, ya que costó bastante trabajo e investigación, y comenta cuál fue tu arma favorita de esta larga lista. La mía fue la escopeta Remington 807 y el revólver Col Python 357 Magnum. Un saludo especial a los sargentos y tenientes de este mes, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido adicional y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido. No, 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 no.